Ya tenemos un nuevo integrante que le vamos a poner, Alberto. ¿No se acuerdan? El octavo, adoptado. Como que no me ladre, los otros siete siempre me ladran, pero al menos si me ladra, me voy a acordar para siempre del sector Alberto, que trajo mucha lluvia. ¿Vento? Bueno, estamos viendo aquí gestiones y distintas necesidades que tienen las personas. Como pueden ver aquí, el río está lleno de basura. Y el tema de la basura es un tema de cultura de todas y de todos, que luego contamina nuestras aguas, bloquea el paso natural del agua. Entonces, pues les pedimos a todos ayudarnos. Como quiera, pues Limpia León nos va a ayudar a hacer toda la limpieza que se tenga que hacer de estos arroyos y de los distintos deslaves que hubo aquí en el Cerro de la Campana. El jueves llegó el agua hasta acá. Entonces, tengan mucho pendiente porque hoy llega otro disturbio con mucha lluvia. Y ahora ya está el suelo mojado. Ya lo que llegue es escurrimiento. Ya no va a absorber más el suelo. Por eso no le hagan confianza a arroyos, ríos, vados. Cero confianza. Cuiden a los niños. Y sobre todo, si tienen troncos, hay que marcar a Protección Civil para venir con una sierra a cortarlos, porque luego se hacen embudos y tapones. Aquí ya, arroyos San Agustín, ya viene Protección Civil y Limpia León. Pero así está todo el estado. Marquen al 911 o al 070 a reportar este tipo de troncos para venir a quitarlos. Buen día.